En 1994, un niño de 13 años llamado Nicholas Barclay desapareció de su hogar ubicado en San Antonio, Texas. Tres años después, la familia recibió una llamada telefónica en la que le informaron que habían encontrado a Nicholas en España. Sin embargo, la persona que encontraron era muy diferente al niño de 13 años que desapareció. Este parecía mucho mayor, pues debería de tener para entonces 16 años. Además, su color de ojos era distinto. Pues Nicholas tenía ojos azules y esta persona los tenía marrones. Además, su color de piel era diferente y tenía un marcado acento francés. Aún con esto, e increíblemente, su hermana lo reconoció como su hermano perdido y realizó todos los trámites necesarios para poder llevarlo de vuelta a los Estados Unidos. La familia lo recibió y quiso como si nunca se hubiera ido. El joven decía no recordar nada debido a un trauma que sufrió. El joven intentó llevar una vida normal junto a su familia. Sin embargo, el hecho de que Nicholas hubiese aparecido tras haber estado desaparecido durante años, llamó a la atención del FBI, por lo que le hicieron algunas entrevistas para conocer detalles acerca de su secuestro. Allí les contó que fue víctima de una red de explotación infantil controlada por militares extranjeros. Tiempo después, un investigador privado llamado Charlie Parker realizó una investigación para comprobar que el joven no era quien decía ser, tras comparar la forma de sus orejas con una fotografía del verdadero Nicholas. Eventualmente, el hecho también fue descubierto por el FBI, luego que el joven fuera entrevistado por un psicólogo. Aunque el FBI le informó esto a su hermana, ella siguió pensando que el joven era su hermano. Los Barkley incluso se negaron a realizar exámenes de ADN para ver si era el verdadero Nicholas. Finalmente, en marzo de 1998, el FBI descubrió la verdadera identidad de este joven y descubrieron que en realidad era Frederick Bornin, quien estaba siendo buscado por la Interpol por varios casos de robo de identidad. La persona en realidad tenía 23 años de edad y se hizo pasar por Nicholas para poder iniciar una nueva vida. Diciendo que se llamaba Jonathan Dorian y que trabajaba en un hogar para niños, Frederick se contactó con la hermana de Nicholas y le dijo que el niño había sido víctima de una red de explotación infantil, siendo encontrado por la policía deambulando por las calles. Le contó además que Nicholas quedó traumatizado por la experiencia y no recordaba mucho acerca de su familia y de su pasado. Días después, Frederick descubrió a través de una fotografía que el verdadero Nicholas no se parecía a él, ya que tenía el cabello rubio y los ojos azules. Debido a esto y para evitar ser envidiado prisión, el joven escapó del hogar para niños, pero fue posteriormente encontrado. Cuando le dijeron que su hermana Carrie iba en camino a España para verlo, Frederick se tiñó el pelo de rubio y se hizo algunos tatuajes que el verdadero Nicholas tenía y así pudo engañar a la hermana del niño desaparecido, regresando con ésta a los Estados Unidos. Luego de ser arrestado, el joven le informó a la policía que sospechaba que el verdadero Nicholas había sido asesinado por su madre y su hermano Jason, lo cual explicaría por qué la familia no hizo nada al saber que no era quien decía ser. La hipótesis también fue compartida por Parker y por el FBI, pero la investigación del posible homicidio fue abandonada por falta de evidencias. Pero las andaduras de Frederick no terminarían aquí. Cuando regresó de los Estados Unidos en el 2003, se mudó a Green Globe y asumió la identidad de Leo Valli, un adolescente francés de 14 años que se encontraba desaparecido desde 1996, pero las pruebas de ADN demostraron lo contrario. Después, en agosto de 2004, se encontraba en España asegurando ser un joven llamado Rubén Sánchez Espinoza, cuya madre había fallecido en los atentados terroristas de Madrid de 2004. Cuando la policía descubrió la verdad, lo deportaron a Francia. En junio de 2005, Frederick se hizo pasar por Francisco Hernández, un huérfano español de 15 años, logrando vivir un mes en un reconocido colegio de Francia. Según él, sus padres habían muerto en un accidente automovilístico. Se vestía como adolescente, adoptó un estilo de caminar apropiado y cubrió su incipiente calvicie con una gorra y utilizó cremas depilatorias faciales. Sin embargo, el 12 de junio, un maestro lo desmascaró después de ver un programa de televisión sobre sus delitos. De acuerdo a sus declaraciones e entrevistas, Frederick solo buscaba el amor, el afecto y la atención que jamás recibió de niño. De hecho, en varias oportunidades fingió ser un huérfano. El 8 de agosto de 2007, Frederick se casó con una mujer francesa llamada Isabel. Tras un año de relación, ambos son padres de tres niños. Fue entrevistado en el año 2008 por David Grant, un columnista del New York Joker, en donde se le preguntó si la experiencia de ser padre lo había cambiado. Y este respondió, no, este es quien soy. Pero ahora es tu turno. Cuéntame qué te pareció la increíble historia del llamado por la prensa como el camaleón. ¿Piensas que solo se aprovechaba las tragedias para sacar provecho o que solo quería al hogar que nunca tuvo? Y si el video te ha gustado no te olvides de compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias.